Muy buenos días, mi gente. Muy buenos días, mi gente. Comenzamos un vídeo más. Desde la calle. Vamos al dentista que me toca ya revisión de los braques y ya sabéis todo el tema. Todo el tema este. Cambio de alambre. Y apretamiento. De tuerca. La tuerca que me tengo que apretar. Algunas, ¿eh? Porque algunas me faltan. Están sueltas, no. Algunas están sueltas. Lo que te faltan. Y oscidas. Hay que apretar. Mi gente. Dentro vídeo. ¡Gracias! Ya hemos llegado a la casa, mi gente. Anda que no. Preparamos los bolsitos y nos largamos que tenemos que ir al gimnasio. Voy a poner, o sea, voy a poner, primero lo que voy a hacer es mi texto de música porque no tiene batería, como siempre pasa. Y como no. A en vez de ponerlo de noche, que me lo dice montoné y ve cerramos, pero no me acuerdo. Como me pongo con el ordenador y ya después me pongo con el librale, pues no me acuerdo de cargarlo. Y llevan cinco minutitos para ratito de musiquita y y ya está. Me lo he cambiado y me lo he puesto celeste esta vez. Es que me encanta. El celeste así. cielo. Me encanta. Me lo he visto súper bien y ya está. Otro mes más. Ya hemos comprado algunas verduritas porque como teníamos ahí en el cogelador, que ya sabéis cuando lo de lo de huetaca, que nosotros pedíamos un momentito, mi gente, que estamos ahora. Como pedíamos lo de lo del pulpo y tenía, vamos, que tenemos todavía hay un montón de pulpo en el cogelador. Y hemos sacado dos paquetitos, que cada paquetito tiene dos patitas, que esto ya viene cocido, lo que hace que se puede estar cogelado ahora mismo. Estamos descogelando y ya después lo que yo le hago es un resquitito bajito y ya después le añado las verduritas que más nos guste, que ya después lo mostraremos. Y vamos a hacer que se nos apetecía una ensaladita de pulpo. Voy a coger el charro de la música. Voy a cargar 5 minutitos, Ramón. El tiempo de que recojamos esto y preparemos el bolso. 5 minutos porque no tiene batería. Ya al final de este vídeo, mi gente, mostraremos la disfruta voz que nos ha llegado hasta mañana. Que, por cierto, me estaba lavando antes de ir para el dentista. Antes de salir, me estaba lavando los pinos. Y después, pues me paso el... Utilizo el regador dental y como eso hace un poquito de ruido, así... Claro, yo estaba en el baño. Y ya cuando termino de limpiarlo, escucho de fondo a Ramón. Ay, ay, no puedo más. ¿Qué he tenido que salir corriendo? Digo, ¿qué dice, niño? ¿Qué te pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sonar timbres? Y como muchas veces, ya sabéis que lo hemos dicho muchas veces, que eso... Hay a veces que se escucha, hay a veces que no, hay a veces que abre la puerta del portal y hay a veces que no. Y claro, yo te he salido corriendo, corriendo para... para... para abajo, antes de que se fuera el muchacho para... para coger la caja de disfrutado. Menos mal que el muchacho ya nos conoce y ya ha venido un montón de veces. Y sabe el problema que tenemos con lo del... con lo del pito ese, que hay que arreglarlo, mi gente, que ya llevamos así un montón de tiempo y hay que arreglarlo, pero... No se arregla. Pero hay que hacerlo. Y claro, y yo como estaba en el baño con el ruido del... yo no había escuchado ni el pito, ni... ni nada, vamos. Yo ya estoy listo y el Ramón está casi terminando y me he puesto esto, mi gente, porque es que tengo calor. Y ahora en el gimnasio, pues uno, mientras que estaba haciendo ejercicio, entra más en calor, más en calor todavía. Esto y el pantalón corto de deporte. Ya de todo modo en el bolso, pues ya me he echado una camiseta corta y el pantalón largo, casetín, el calzoncillo y... y todo eso. Pero para hacer deporte, algo así incómodo y fresquito, porque si no me entra un soponcio. Nos queríamos dejar el móvil en la casa, mi gente. Pero claro, nos hemos acordado que hay que llevarlo al móvil. Si no, no entra al gimnasio. Porque ahora ha puesto un QR para poner el móvil así y pasas para adentro. O sea, una aplicación que hay que descargar de gimnasio, te sale el QR y ese QR tiene que pasarlo por la máquina esa que te sale para que haga clic y ya... Eso le dicen un torno. Un torno que es como una barrera. O sea, así. Y ya está. Y ya pasa. La verdad, sinceramente, que en el gimnasio tampoco es que cojamos mucho el móvil. No. Nosotros vamos y hacemos nuestro ejercicio. Claro. A parte, en el gimnasio también tiene música. Ellos allí tienen altavoces y tienen música. Sí, pero yo, por ejemplo, mi móvil no lo utilizo para la música. Yo me llevo mi cacharrito de la música. Ya estamos en la casa, mi gente. Y aquí preparando la comidita. Aquí pelando bastante ajitos. Pero pega el pañalos chiquitito. Y... Bueno, aquí, los poquitos que quedaba, pues lo voy a gastar todo porque ya llegaba algún tiempecito y... y voy a gastarlo ya. Antes que se ponga... Antes que se ponga malo. No, bueno. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que si no lo gastamos un soproca y sale la raíz. Lo llamo a peinar. Lo voy a dar al gimnasio esto. No, él no puede estar tranquilo sin su tupe. No, yo me tengo que sacar los pelos. Si no, es que me se quedan así. Como una cresta. Ay. Por aquí. Ahora me tienen esta carta. Pesito de ahí. Cuando tú puedas, ¿vale? O sea, no déjalo ahora cuando me lave las manos. Que yo me lavo las manos 50.000 veces. El pulpo este como viene a envasar vacío. Pues le ha puesto agua en el fregadero. Para que se vaya descogelando. Para que no esté duro. Ya está casi, casi. Ya en la sartén se termina de... Sí. Descolejar. Descolejar. Descogelar. Exactamente. Descogelar. Ay. Ay. Y también se termina de la ropa de la desgracia. Lo que no vaya gastando, lo deje a toda parte ahí. Para que yo pueda quitar toda la madera, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí, mirad. Sí harán. Porque claro, todos no se lo bizarán. Si no va de más... A ver, que a nosotros nos encanta la verdura. Pero... Los tomatitos como son chiquititos, le puedes echar dos. Sí. Le echaré un par de ellos. Y la... La cebolleta echaré una. Sí. Y los pimientos, a nosotros nos encantan. Le echaré los dos. Sí, pero son muy grandes. Le echaré los dos. Y ya está. Te lo he dado a decir. ¿Cómo le echaré las tres cebolletas? No veas. No. Madre mía. Uy. Después... ¿Cómo va a comernos el boquino? Ay. Pero yo te encantan las cebollas frescas. ¿Eh? Te encantan las cebollas frescas. Sí. Estas que están muy buenas. La otra también, pero... De vez en cuando también compramos... La... La cebolleta. Mi gente, pues ya está lista lo que es el salpicón de mariscos. Mira qué pinta acá. Bueno, mariscos. Los que llevan nada más que el pulpo. El pulpo. El salpicón cuando lleva varios, ¿no? Exacto. También puede ser el langostino. Pues yo le digo... Sí, salpicón de mariscos lo puedo decir. Al final, o sea, el pulpo, que lo refrito con el ajito para que le dé más sabor. Le echar pimiento. ¿Qué le echa uno nada más? Dos, ¿no? Digo, porque si no va a ser mucho. Eh... Cebolleta. Una. Eh... Dos tomatitos picaditos. Bueno, así de esta manera. Como veis. Y teníamos ahí también una latita de maíz. Digo, vamos a sal. La que estaba ahí guardada cuando se extinguieron los dinosaurios. Digo, no voy a ir a ver tiempo ahí. Digo, vamos a ver que todavía tenía mucho tiempo. Claro, estaba en la nevera que hace tiempo. Era un mes y pico que está en la nevera. La lata tenía, pero vamos que estaba buena. Bien. Y la hema leña con sal, aceitito de oliva y le hemos usado un poquito de vinagre balsámico que tenemos que ir gastando este. Sí. También para quitarlo también del medio. Digo, tenemos varios vinagre ahí. Pero primero, para no abrirlo todos, vamos a gastar este primero. Ay, uy, uy, como huele Ramoncita. Uy, como huele. Tengo ganada de hincarle al diente, eh. Uy, no, no. Uy, no, no. Uy, 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 uy. Ahora que está haciendo. Ahora voy a poner un cono de incienso. Para que huele, para que quita el torpestazo de la cocina. Es una pirámide. Es que cuando se hace así, algo como tipo pescado. El pulpo. Bueno, el pulpo, como habéis visto, pero eso la sartén un poquito. Pero siempre se le queda el olorcillo ese. Y este, mira, este es de ámbar y este huele a canela. Y este huele, que divino. Siempre más que la caja, mira como huele. A ver. Mira, mi gente como huele. Huele súper bien. Vamos a prepararlo. Por lo menos así neutraliza un poquito. El olor. Eh. A ver. Porque yo veo menos. Pues ponte las gafas ahí, ¿eh? Mira si me ponte las gafas. Tiene unas gafas hermosas y bonitas y no se las pone. A ver si cojo un mixto si enciéndela aquí. Porque también esto es un larguilugio. Aquí meto las cerillas. Vamos, que hace falta un misterio para resolver, para sacar un dezo de ahí. Esto es una botellita que por aquí tiene para rascar las cerillas. Vamos a ver si esto arrasca o no arrasca. ¿Eh? Provecho y pasa la da. Estos dos atentos. A ver lo que está haciendo. A ver el experimento. Mira, ¿qué está haciendo estos dos? Algún experimento. Lola. ¿Eh? ¿Qué está haciendo el papi? Vámonos a la cocina. Sí. Yo parezco que yo compro, ¿no? Venga. A ver aquí mi gente. Ahí. Y mientras que se recoge, hay que recoger los platillos que... Sí. Pues se va quedando el olorcito. Y esto lo que ha quedado un poquito lo voy a pasar en un cacharrón más pequeño y taparlo en la nevera. Creo que esto es muy grande. Ha quedado un... Ya se lo puede ver por aquí. ¿Ah? Un poquito. Sí. Para una tapita para cada uno y algo al lado. Y ya tenemos la comida para otro día. Sí, que tengo pensado de hacer otro día la tortita de camarón con esto de salpicón de marido. Y dile dónde estaba la... Desde cuándo está ahí las tortitas. Pues llevaba como 300 años en la nevera. Igual. Pero eso fue porque, claro, Ramón las vio y se pone, ay, tengo ganas. Pero hace, yo qué sé, de tiempo. Hace ya tiempo, eh. Y como sé que ahí guardan el fondo, fondo... Pues... No, que hay que gastarlo. Entonces ya está más a la vista. Esto es... Para el domingo lo gastamos. Sí. Para el fin de semana. Bueno, el fin de semana sí, el domingo. Hoy no es domingo. Hoy es... Hoy es... ¿Tú has dicho hoy es domingo? No, no, no. No, no, no. Lo dejaremos para el domingo. Ah, yo he entendido hoy es domingo. Pero no es domingo. No, no, no. Hoy es viernes. Que este vídeo lo vais a ver el lunes. Sí. Miren, miren la humoría que tiene aquí. En la pirámide. Se ve súper chulo. No, no. Huele bien. Bueno, voy a buscar un cacharrito. Lo paso esto aquí en la nevera y nos ataríamos con esto. Seguimos grabando. Voy a coger un tape, lo tengo aquí metido. Uy, 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 uy. En la zona de... En el trastero. Yo digo trastero. ¿De qué te reyes? Que no puedo ni pasar. Pues mira. Menos más que está en canijitos. Porque por aquí para pasar es... Mira. Menos más que ya tiene la cinturita de la Barbie. Puede pasar por cualquier rincón. ¿Verdad, yo? De verdad. Lo voy a meter aquí. Ya sé. Pero eso no es muy grande. No hay otro más pequeño. Más pequeño sí, así. No. Pero hijo, que lo que ha sobrado es un poco. Un poquito más con una palangana. No, porque ya ha sobrado. Mira. ¿Por qué no coge mejor... ¿Por qué no coge mejor la palangana esta? Ramón. ¿La palangana esta? Ya, también. Claro, pues entonces la nevera, que tengo un cacharrito más pequeño. Por eso te digo. Si tampoco es que haya sobrado. Me voy a coger un tape ahí. Ahí tengo yo los tapes. Uy, uy, uy. Pues entonces he venido para aquí y para nada. Mira, por lo menos te ha dado una vuelta. Me ha dado una vuelta. Lo mismo es ese tape. Es que... Es que... Pero no, este ya está mejor. No es tan grande. Es más bajito. Y ya por lo menos... Yo tengo dos tapes. Mira, mira. Para cualquier... Como en esta ocasión. Esto está fresquito. Lo meto aquí. Y... Y... Para la próxima. Vamos a ver. Es que tú ya vas muy lento. Vamos a ver. Es que tú ya vas muy lento. Vamos a ver. En la pantalla. No veas aquí. Con cariñito. Y así es mejor. Pero si lo vuelca al mío. Deja el caldo para que tenga el saborcito. Hijo. Ya tiene cogido el sabor. Después de salir un poquito de sal. Que tiene poca sal. Poca ahí. ¿No será que a ti te gustan mucho las comidas con sabor? Con sabor, sí. El sabor. De sabor está bien. Es que ya más sal lo ponen más sal. No. Ni insípido. Ni con esto. Es que lo que hace que te gusta es muy fuerte. Pero ese caldo tan negro. Como el vinagre balsámico. Pues esto es lo que queda, mi gente. Que está muy bien. Lo que dice antes. Una tapita. Sí. Y... Ah, me lo voy a enseñar. ¿El qué? Las tortitas de camarón. Que trae una bajadita. Sí, de las que vende Coelan. Es que no sé. No estoy en dulce con dos. Pero... Pues no me acuerdo. No sé si era en el vídeo. O era en cualquier lado. Pues no me acuerdo dónde fue. Tortito de camarones. Y trae... Que trae cuatro unidades nomás, eh. No sé si era en el vídeo. Ah, no. Cuatro minutos. Veis. Seis unidades por ahí. Aproximado, ¿no? Sí. Pues estamos bien. Esto se descoge la noche antes. No hace falta, eh. Eso se echa así directamente y se esfría. Sí, pero no tan cogelado, ¿no? Vaya que... Pues echa lo guasinado y se va a hacer un puré. Sí. Eso se hace así. Cogelado directamente. Tiene una pinta buenísima esto. Volve a dejar otra vez aquí. Y ya lo sabemos. Ya está, ¿no? Ah, ni qué locos. Que me creía que iba a guardalanzala en el cogelado. Digo, ¿dónde va? Ja, ja, ja. Ay, qué me veo. En la nevera, mía. Pues bueno. Ahora vamos a mostrar. La cajita de disfrutavos. Antes que se ponga... Porque ya a partir de las seis de la tarde. Empieza a oscurecer. Y ya se ve... Se va a ver vídeo más oscuro. A ver qué sorpresa trae el repartido de hoy. Así que... Vamos a preparar trípodes. Y mostramos la cajita de disfrutavos. Ding dong. Ding dong. Ya tenemos nuestro... De disfrutavos. Ya llegó por aquí. Anda que no. Ya tenemos nuestra cajita. Oh. Para la gente que no lo sepa. Es una cajita. Una suscripción mensual. Con productos variados. De todo un poquito. De primeras marcas. Sorpresa. Sí. Con nuestro código de descuento. La primera caja. 9,99. Y a partir de la segunda. 19,99. Y te puede dar... Uh. Se me traba hasta la lengua. Te puede dar de baja cuando quieras. Como si quiera. Sin permanencia ninguna. Exactamente. Vamos. Y esta valorada está valorada mucho más. Porque es un producto de primera calidad. Siempre lo que te viene. Siempre es el valor mayor de lo que te cuesta. Así que... Si no más preángulo. Uy. Me la he quitado de la boca. Es que el repartidor. Si no más preángulo. Empezamos a abrir la caja. Me la he quitado de la boca. Vamos al libro. ¿Qué onda que no? Estamos muy conectados últimamente. Sí, sí, sí. Tú no has hablado de tu blog con repartidor. Sí. Un saco ahí con un repartidor. Vamos. Sí. Vamos a ver lo que está por aquí. A ver papelito para que vea la temática de esta caja. La temática de esta caja es universo diverso. Anda que no. Y el total de esta caja, todo está valorado, es de 129,20. Pues me quedo muerta, eh. Ya ves. Me quedo muerta y me levanto y me caigo para atrás. Uy. Lo que he visto aquí en el papel. Algo que me gusta a mí mucho. Uy. Me gusta todo. Venga, vamos a empezar. Es lo que es. Estas son pastillas, lavavajillas, todo en uno. Bicarbonatado. Bicarbonato. Limpieza, épica y brillo. De la marca Frost. Claro. Como nosotros no tenemos lavavajillas, pues se lo daremos a alguien que tenga lavavajillas. Para algún amigo que tengamos que tenga lavavajillas, yo ya tengo en mente quién se lo voy a dar. Ya está. Así que, de maravilla. El Frost. Venga, vamos a ir abriendo. Los paquetitos. Que está suelto. Para los desayuno maritrini. Biscochitos. ¿Cómo se llama? Biscochitos. Biscochitos fontaneras. Fontaneras. A ver, ¿de qué forma son? Como una galleta. Ah, son galletas así blanditas, ¿no? Ah, sí. Biscochitos muy tiernos y esponjosos. Elaborados con leche y huevo frescos y vienen envueltos individualmente. Así que, ¡oh! Buenísimo. No lo vayas a abrir ya, que tú de noche, mañana me encuentro la caja vacía. No, es que no se ve porque tiene un papel como de aluminio que no se ve la galleta. Abrelo, para que se vea. Es que no se ve la galleta. Mira, lo podemos mirar. Y después lo guardas en tu cajita de los dulcecitos. A ver, viene así, mi gente. Vienen así, que son bizcochitos con forma de galleta. Venga, próximo producto. Próximo producto. Me parezco la chica del Telecoupon. Esto es mejor, no sé. Bueno, él se que pesa un poquito más. Esto es el producto C, ya esto de la alopatina. Este es el paquetito, mi gente. ¿Qué? Esto no sé si es leche. Bebida 100% vegetal de soja y guisante. ¡Uh! Con guisante. Oye, que está bueno, porque te gusta todas las cosas de guisante. Pero Karim, en bebida no lo sé yo. Bajo, pone. Ya sabéis que yo muchas veces lo digo. A mí estos tipos de productos, la verdad, el hacin de soja y tal, no es que me haga mucha gracia. Pero sí que es verdad, cuando nosotros hacemos el descafinado, tú te haces el descafinado y le echas un chorreón de este. Que sale muy bueno. Sí. Sí. Está aderible. Pero así y solo. Con guisante, yo creo que con un café, no creo que no. Pero esto para beberlo solo. Un vasito antes de irte al gimnasio. La verdad, porque tiene proteína. O por la mañana, antes del café, te tomas un vasito de estos. Tomas un azúcar y 72 gramos de proteína. 100% vegetal. Pues mira que bien viene. Venga. Próximo producto. Estupendo. Esto por aquí me parece... ¡Uh! Es por lo que me gusta a mí, pistacho. Es que yo lo sabía. Es que yo lo sabía. Espera, espera. Pistacho. Guindilla dulce. Eso no picará, ¿no? Si no me lo deja para mí. La guindilla roja da a estos sabrosos de pistacho un sabor picante que es, que es, nos atrevemos a decir adictivo. Tiene el topecito picante. Qué cosa más rica. Pues mira, para un fin de semanita nos va a venir de maravilla. Pistacho. Y valen cara los pistachos. ¡Uh! Pues ya está herado. Está herado. ¡Ay, mira! Mira, sopita de pollo de gallina blanca. Eso viene muy bien. Las dos son de pollo. Ah, vale. Porque hay unas con maravillas y otras de fideo fino. Pues mira. Y ahora para este tiempo calentito, una maravilla. Qué rico. De gallina blanca. Pues me pica la oreja, Maritín. Ya, me pica en la nariz. No se me permite a pelear contigo, ¿eh? Pues mira, no me busques. Uy, que estarrito más bonito. ¡Uh! Eso que son. Me encanta. Salsa. Salsa la vieja fábrica. Combina con todo. Son salsas dulces para dar rienda suelta a la creatividad con infinitas combinaciones para hacer tus recetas diarias más especiales. Sabores. Coutney de tomate y pimiento. Coutney de mango y cebolla. Y por último, salsa dulce de pimiento y jalapeño. Qué cosa más rica. Uy, 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 uy. Salsita, mi gente, para ir mejorando. Aquí te lo ponen, pimiento y jalapeño, que te lo ponen cada estarrito, mi gente. Uy, qué monada. Qué cosa. Y los tarritos luego para decorar o para echarle un poquito de pimienta o para echarle algo. Uy, qué graciosos los tarritos. O para echar salsita picante, tenerlo en la nevera. Muy mono. Qué cosa más rica. La salsita esta, yo creo que sí nos va a gustar, la verdad. Sí, sí, sí. Todo lo que sea sals, se moja. Uy. Todo lo que sea moja. Así picando un poquito. ¿Cómo está? Abre esto, que me tiene de los nervios. Tiene otro papelito. Sí, esto es la babailla. Cuando me colpe la babailla. Uy, que lo vas a partir todo. Es que están vivos los paquetes. No, bro. Mírame, estoy nervioso, eh. Están vivos los paquetes, mi gente. Saltando por la caja. ¡Eh! Te voy a partir primero. Te voy a partir primero. Te voy a poner las latitas estas. Dos latas de mau. Cerveza mau especial sin filtrar. Anda, qué rico. Fresquita. ¿Eh? Rico, rico. Sin filtrar. Y cinco estrellas, eh. O seis, eh. Dos, tres, cuatro, cinco estrellas, ¿no? Esto tiene muchas estrellas, eh. Cinco estrellas. Esto tiene muchas estrellas. Anda, un micado de chocolate blanco. Uy, qué bueno está esto. Bueno, yo el que hemos probado, bueno, yo la... Es el clásico de chocolate normal. El chocolate con leche, el normal. Pero el blanco nunca... ¿Tú nunca has probado el blanco? Yo no. Yo nunca lo he probado, la verdad. Para el fin de semana. Todo para el fin de semana. Micado, micado. Y la marca luz, mi gente, eh. Y lo que tenemos aquí, que estoy viendo. Aquí tengo una barrita. No sé si esto vendrá en la barrita ahí o no. Sí, claro. Barrita de cacahuete y chocolate con proteína. Una barrita. Y tiene caramelo. Mira, relleno con caramelo. Qué cosa más buena. Eso es la mitad para ti, la mitad para mí. También para el fin de semana. Y para el fin de semana también. Qué cosa más rica. La cajita roja. Caja roja creation de frambuesa. Bombones de frambuesa. Esto deja en un caprichito. Está relleno con un gul. Tiene un cremoso relleno tipo ganache con sabor a frambuesa y una cobertura de chocolate negro con trocitos de frambuesa. Me quedo muerta. Esto deja un caprichito para la nevera o algo. O de aquí para las navidades. Es que no lo sé. Venga. Me estoy pensando que me voy a llegar a las navidades. Eso digo yo. Eso te iba a decir yo. Bueno, ya queda el producto estrella, mi gente. Y la joya de la corona que mientras que él lo va abriendo. Sí, sí. Yo voy aplicando qué es lo que es. Nada más que el producto que va a mostrar Ramón, solamente ese producto. Me quedo muerta. Cuesta nada más y nada menos que 89 euros. No vea el skin, mi gente. 89 euros este producto. Me quedo muerta. Ahora ve abriéndolo para que se vea el tarro y yo voy aplicando esto. Me quedo, me quedo, me quedo. El Auronic Acid Hiper... Uy, esto está en inglés. Hipertyle Antiagin Cleanser. Este gel ha sido formulado con agentes limpiadores muy suaves que purifican tu piel sin causarse sensación de tirante. Su ingrediente clave, el acetil esapertido 8. Ayuda a potenciar colágeno natural y la elasticidad del cuti con el fin de conseguir un rostro facial más firme, definido y joven. Úsalo mañana y noche sobre el rostro húmedo con un ligero masaje y aclara con abundante agua. Bueno, mi gente. Madre mía. El producto estrella y el bote ese grandecito. Y la marca Skin Reset, que ya muchas veces no ha venido productos de Skin Reset, son muy buenas. ¿Y poloergénico o por ahí? Ya, ya los pintos. No me hagan pronunciarlo otra vez. Y poloergénico que para la cara, para limpiarte la cara, mi gente. Que te deja la cara como una patina. Más brillante que una bombilla. Más brillante que una bombilla. Pues así es, todos los productos estrella. Vamos a ponerlo ahí para que lo vaya bebiendo todo puesto ahí. Sí. Y ya mostraremos, como siempre hacemos, el listado de productos y precios. Más brillante. mi gente dejaremos en la cajita de información el enlace directo a disfruta vos y nuestro código de descuento nosotros vamos a dejar este vídeo por aquí si te ha gustado le das al like comparte suscríbete si no estás suscrito y le da la campanita tinto muchísimas gracias por todo mandar un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo seguimos grabando de lunes a viernes a las 10 de la mañana chao chao pagamos luces si pagamos